hola bienvenidos de nuevo al canal yo soy Karen y hoy les traigo una review de Vibroscope que es un masajeador para remover celulitis para bajar de peso tonificar tu estómago tu piernas brazos todo lo que tú quieras tonificar de tu cuerpo así que vamos a estar haciéndoles esta review y van a estar viendo cómo es que yo hago mi masaje después de que les enseñe todo lo que trae la cajita pues aquí si es como se ve por dentro viene obviamente el masajeador y ya trae una de las toallitas para darte el masaje lo que me gusta de ellas es que las puedes lavar porque son amre usables y viene otra cajita con otras dos entonces la caja trae tres toallitas miren así es como se ven así es como vienen trae tres toallitas entonces muy bien así que cuando estés usando uses esta y la que tengas que lavar tienes dos repuestos y obviamente en esta cajita viene el cargador que aquí lo tenemos ya afuera porque les digo ya la usé aquí está el cargador de la maquinita viene con todos los instructivos aquí te explica cómo usarlo y todo eso trae otro aquí y trae uno para que comas bien saludable eso me gusta como que ideas de comidas y recetas eso me gusta se me hizo súper padre así que viene con todo esto la cajita después de eso necesitas estas dos esta es la gel reafirmante y tonificante que tienes que ponerte aplicarte antes de que comiences con el masaje y trae esta que es una vitamina c se aplica después ya del masaje y ésta la puedes aplicar una o dos veces al día todos los días es diaria para que es como un dice busto daily busto entonces ahí está ok pues ya que ya estoy lista le puse este para que pudiera de masajear muy bien el cuerpo la pancita así es como viene trae ya uno de las toallitas y aparte trae otra extra la caja entonces vamos a conectar este aquí y ya miren ya está dudas masaje este es despacio mediano y así va es como empieza así tan fuerte como tú lo quieras bien ok lo que me gusta de las esponjitas es que las puedes lavar miren a malas sacas las toallitas y se lava entonces ahí va estoy acercando un poquito no es vuestro mi cara no tengo make up ok viene con estas dos cremitas que estas para como que reafirmar y tonificar tu piel antes del masaje o sea te la pones y esta te das el masaje y ya esta es una vitamina c se llama daily busto te la pones dice que dos veces al día al menos todos los días y esta ya como que ya es para después te la pones ya después del masaje y todo eso así que ahí está bien bueno vamos a ponernos la que se usa para pues el masaje voy a bajarme aquí así para que pues me pueda dar masaje todo lo que quiero dar es así como moradita y que te pongas una muy buena cantidad para que pues no se seque cuando estés está bien fría está frisima a todo y no te la detalles mucho porque pues vamos a este tengo que limpiar las manos ponerla ahí por cualquier cosa ok ahí vamos voy a empezar como a la mitad no voy a empezar bien fuerte entonces lo único que no me gusta es el cable y yo les estoy explicando sé que no es como en movimientos circulares pero miren como hace tu piel dice movimientos circulares aquí en la cintura es un solito tan relajante obviamente en la cintura gale mucho y si tienen cortito aquí en la de lo para atrás yo me puse a ver un montón de vídeos para saber cómo dar el masaje porque pues yo no soy una profesional aunque te explican él en el instructivo y te da como que fotitos de cómo masajearte pero siempre es bueno ver vídeos para que como que te des una idea yo por lo regular este es ahorita que están viendo es el tercero que me doy y me lo doy solamente por 20 minutos yo no lo hago más de eso y aunque tú no le hagas así miren solita da vueltas bien tú nada más la pasas por el lugar solita la maquinita da la vuelta y con eso te lo puedes dar en el estómago en las piernas en los brazos en todo tu cuerpo en todo tu cuerpo ok ahora sí les enseño un poquito mi cara así es como ya queda tu piel queda un poquito como roja como sensible ya saben como cuando haces ejercicio y abdominales o lo que sea y tienes esa tienes sientes tu cuerpo como dolorido como de ejercicio así sientes tu pancita y yo creo que es bueno para que pues sabes que está funcionando y les diría depende tú como sea tu piel de sensible la mía sí está un poco sensible y se me queda rojo como se pueden dar cuenta yo sé que soy morenita así que si tú eres más clarita si te va a quedar este mi perro está la dama ok y ahora sí ya se cae mi perrito hace el momento en el que tú te aplicas tu booster que es viene como desodorante no dolor y ya este lo vas a dejar ahí dice que te lo apliques una a dos veces por día pues te lo apliques en movimientos circulares y ya eso ahí te va a quedar en tu piel ahí está ahí huele bien rico aparte de todo y pues así es como ya quedas a mí de verdad me está gustando mucho porque aparte de todo es como que como tipo un masaje que también te das entonces me está gustando les digo está súper súper recomendado les dejo el link en la cajita de descripción por si lo quieren adquirir y pues sí eso fue todo por este videito espero les haya gustado bye